Rebotes, borbollones, piernas que se tiraban al piso para poder impedir los remates, nadie que las sacaba, la confusión, pidieron mano, la pelota creo que... Vaca Moranesi, Vaca Moranesi para Rega y Gaitale, ¡Gol! ¡De la luz! ¡Gol! ¡De la luz! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la luz! El uruguayo de Montevideo, Mario Regueiro, y la noticia corrió como Regueiro de Pálvora y se extiende hasta donde haya un hincha de la luz que festeja el primero del granate que queda como único escolta de boca en el torneo de apertura, un taco delicioso, un taco del Tucumano Díaz, la puso para Caboranesi, un taco poético, del Tucumano Díaz para Caboranesi, que no fue egoísta, la entregó para Regueiro, todo esto en el área, Regueiro le pegó contra el palo de la mano izquierda de Sara, la puso, esquinada, le pegó de zurda, rasante, y gana la luz en 20 minutos y medio del primer tiempo, la luz 1, Rafaela 0, cuando la tarde comienza a tartamudear, su primera sombra sobre Rafaela, el que no tartamudeó, fue Mario Regueiro, fue bien claro, ¡gol! y su grito se multiplicó por miles. El remate de Castro llevaba veneno, rebotó en un taco de un jugador de la luz que retrocedía para defender la pelota, escapó por última raya, córner, tiro de esquina para Atlético de Rafaela, otra vez arrimó peligro, córner desde la izquierda se prepara para pegarle el chueco Gaitán, el zurdo Gaitán, Walter va a levantar sobre el área, córner para Rafaela en el área, este es Brum, el centro al área, el remate, tapó Marquesín, ¡gol! ¡Gol! ¡Fontanini! ¡Gol de Rafaela! ¡Gol! 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 El Atlético de Rafaela Fabricio Fontanini, justo Fontanini, entre tantos delanteros, apareció un defensor Fontanini para empujarla al fondo del arco, empata Rafaela, en seis minutos y medio del segundo tiempo, llegó el córner desde la izquierda, ejecutado por el chueco, el riojano, Walter Gaitán, el balón cayó en el área, un remate, tapó Marquesín, dio rebote corto, y apareció Fabricio Fontanini para tocarla, para tocarla debajo del arco, empata Rafaela, uno a uno empata con Lanús, seis minutos y medio del segundo tiempo, en el amanecer de la etapa final, surgió Fontanini, arriba los de abajo, arriba el defensor, Rafaela empata con el granate. Además compromete a su equipo, en nueve minutos, Rafaela acaba de empatar y ahora Lanús se queda con 10 por la expulsión de Regueiro, se viene Lanús, el pelotazo de Gol, cayó el tucumano Leandro Díaz, no hubo falta de Carnielo, y la toma el arquero Guishermo Zara, con inmediate la sacó adelante, largo envío, entra González, le pegó... ¡De Rafaela! ¡Gol! 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 De Atlético de Rafaela, Federico González, se durmió el fondo de Lanús, quedó mano a mano con el arquero Marquezine, Federico González, definió cruzado, Rafaela, lo perdía uno a cero, lo gana dos a uno, está quedando como único escolta de boca, un pelotazo que parecía no tener complicaciones, dudaron en el fondo de Lanús, y le quedó servida a González, que definió cruzado, gana Rafaela, ante su gente, es segundo del campeonato, Rafaela dos, Lanús uno, diez minutos del segundo tiempo, como cantaba aquella Rafaela, este Rafaela también canta, fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta.